Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Campeones, campeones, oh wey, oh wey, oh wey El Barcelona campeón de liga 2018-2019 Hemos sido los mejores del año y justos ganadores de esta liga Y ya son 8 ligas de 11, es una barbaridad Pero también voy a hacer un poco de autocrítica de este partido La verdad es que el resumen del partido no me ha gustado para nada Como ha jugado el Barcelona Parecíamos el Betis en el campo Mucho dominio del balón, mucha posición Pero sin profundidad, sin gol y sin crear peligro Y la verdad es que yo sinceramente estoy un poco preocupado Porque este partido con la plantilla que tiene el Barcelona Con Coutinho, con Suárez, con Dembélé, con Rakiti Con todos los que estaban en el campo No hacía falta que entrara Messi para solucionar el partido Es que el Barcelona tiene jugadores y tiene cualidades de sobra Para haber ganado este partido prácticamente sin ningún problema Y haber ganado al Levante por 3-4-0 sin que haga falta que juegue Messi Messi en este partido tenía que haber descansado para que esté bien contra el Liverpool No sé por qué, no sé lo que pasó A lo mejor el Barcelona y el equipo estaban pensando más en el Liverpool Que en el partido de hoy Lo cual es un error porque la Liga se jugaba hoy Y este partido pues lo tenemos que ganar y lo hemos ganado gracias a Messi Espero que el equipo juegue mejor el miércoles Porque sinceramente jugando así contra el Liverpool La verdad es que no va a ser bueno No va a ser bueno Espero que el equipo dé una imagen diferente Que juegue mucho mejor Y sobre todo que tenga más profundidad Porque el Barça hoy ha tenido muy poca profundidad Y muy poca efectividad Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Enhorabuena a todos los culés de todo el mundo Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias!